Música Jesús, aquí presente en forma reón Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digno de convertir Contigo el milagro más grande de algún Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu amor estar por mí Y hoy vengo lleno de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digna Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu amor estar por mí Gracias, Señor, tu gloria y de tu gloria Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Gracias, Señor, por eso Amén Gracias, Señor, por eso